43 excepciones incluyó el gobierno en el decreto que extendió la cuarentena nacional obligatoria hasta el 1 de julio. El documento fijó el aislamiento de todos los colombianos y limitó la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, exceptuando diversas actividades. Sin embargo, el texto deja claro que los alcaldes y gobernadores podrán suspender o adicionar las excepciones que consideren necesarias según el comportamiento de la pandemia en sus territorios y con la debida autorización del Ministerio del Interior. Las excepciones contemplan actividades como la prestación del servicio de salud, el cuidado de menores y adultos mayores por casos de fuerza mayor y las actividades previstas en la cadena de producción y distribución de alimentos y medicamentos. Pero en esta ocasión se flexibilizaron los permisos para otras labores, las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. El decreto detalla que las personas que desarrollen estas actividades deberán estar acreditadas o identificadas y cumplir con los protocolos de bioseguridad en sus lugares de trabajo. En la mencionada norma se hace énfasis en la importancia de fomentar el teletrabajo y trabajo en casa durante el tiempo que dure la cuarentena sanitaria por causa de la pandemia.